como la poliomielitis, el sarampión y la tosperina, y que recientemente nos aparecieron cinco casos de tosperina en Izabal. ¿Por qué? Porque se rompió la cadena de vacunación porque no se le había pagado a la OMS y a la OPS la medicina, las vacunas. Nosotros desde el mes de marzo le pagamos 263 millones de quetzales a la OMS y OPS y ya garantizamos el suministro de vacunas para este año y el 2017. Y eso no lo digo yo. Ustedes lo pueden consultar con estas instancias y se van a dar cuenta que la promesa de la probidad y calidad del gasto haciendo la priorización de temas de salud, educación y seguridad se cumplió. En temas de seguridad. Sí. Ah. Yo quisiera hacer, porque yo lo escucho hablar de cifras y yo me imagino que muchos guatemaltecos que hoy nos están viendo y los que asisten todos los días, que son los que entrevistamos, pues a veces les cuenta dimensionar lo que implica un pago a estas grandes instituciones, la garantización de muchas cosas, como usted lo está diciendo. ¿Qué le dice usted a esa gente, la que va todos los días y que sigue planteando quejas y no es un invento nuestro, sino es una realidad que está allí, no? Bueno, pero ustedes me han seguido, me han seguido a sus hospitales y yo he llegado de sorpresa y la gente que ha estado afuera, yo les he preguntado en frente de los medios y la gente me dice, la que está en los hospitales, en las emergencias, mire, me han atendido bien. Habían medicinas, algunas sí, algunas no. Entro a las emergencias y hay gente que me dice que le están atendiendo bien y gente que me dice que no las están atendiendo bien. Pero llego yo a ver y efectivamente necesitan 50 camillas y no las hay y tienen los médicos y las enfermeras acostados a pacientes sobre un escritorio. Definitivamente esa es una necesidad que yo no puedo ocultar y que más que regañar al salubrista, tengo que felicitarlos porque a pesar de que no tienen los recursos, están haciendo su mejor trabajo porque la gente no se queja. Ahora bien, insisto, la prioridad número uno es medicina. La prioridad número dos va a ser recuperar todo el sistema hospitalario. Pero es que eso no se arruinó en seis meses, eso se arruinó en 30, 40 años. ¿Y de dónde saco el recurso para poderlo solucionar? Ahora bien, hemos encontrado algunos paliativos que sirven para ir solucionando poco a poco y darnos el tiempo adecuado. Primero, priorización del presupuesto. Segundo, donaciones. Tercero, todo un proceso de planificación de créditos, como por ejemplo el BID que nos va a ayudar mucho con 39 millones de dólares para poder rescatar todo el sistema primario de salud, que es el preventivo. ¿Por qué? Porque si nosotros prevenimos la enfermedad, nosotros vamos a tener menos saturación de personas en los hospitales. ¿Y desde dónde va el sistema primario de salud? Desde el agua. Agua contaminada, agua potable que no hay en la mayor parte de lugares del país, aguas de todos nuestros ríos y lagos que están contaminados, municipalidades que no han hecho sus plantas de tratamiento. Y hasta en eso, estamos hablando con ANAM, que es la Asociación Nacional de Municipalidades, para poder generarles un plazo más, pero también generarles el presupuesto para que ellos se comprometan a hacer las plantas de tratamiento y no vayan todos los drenajes a los ríos. O sea, el trabajo es larguísimo, pero si se quieren ver pruebas, yo, como les he dicho, yo no escondo nada. Que se publique la verdad, pero que se publique. Y nunca me he comprometido a hacer actos de magia. Me he comprometido a luchar contra la corrupción. Miren ustedes lo que está pasando en Asato. Pero es que cada vez se ven más titulares de corrupción. Pues, precisamente, porque está abierta la puerta. Hay más casos que involucran a políticos. El tema del antejuicio, presidente, con el tema que muchos están planteando. Estuvo hace poquito acá la fiscal y nos hablaba, justamente, unos minutos antes de rendir el informe, su segundo informe, de la famosa figura del antejuicio. Que usted, ante los alcaldes, hace días atrás, la mantiene como un elemento que realmente muchos consideran que termina siendo un obstáculo para poder realmente investigar y de manera rápida y expeditiva, pues, se pueda poner a la persona que sea responsable de algún hecho ilícito donde tiene que estar. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, ayer me hicieron una pregunta que nos hizo reflexionar. Me dijo, ¿qué piensa usted de la inmunidad que dé el antejuicio? El antejuicio no da inmunidad. No, es, pero es un... O sea, pero eso, pero son cosas diferentes. Sí. Y yo quiero aclararlo acá porque como que se ha malentendido. El derecho de antejuicio no es darle inmunidad a la persona, sino que es como una investigación previa para poder después determinar si es sujeto de investigación. La figura de antejuicio, en todo caso, hemos platicado incluso con la misma fiscal que pudiese trabajarse y modificarse la ley de antejuicio. Porque lo que se trataría aquí es de acelerar los procesos y no evitar que se entrampen y que nunca llegue la justicia a las personas que tienen derecho de antejuicio. Pero, por otro lado, la premisa es esta. Si alguien, vamos a suponer que uno de nosotros es alcalde en un pueblo, y cualquiera quiere entorpecer nuestro trabajo y empieza a poner denuncia, tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia, aún sin fundamento, y tiene que asistir al juzgado, al juzgado, al juzgado, a qué hora hace su trabajo. Es el mismo caso que ahorita estamos pasando con nuestros ministros. Dice yo, más de 600 citaciones. Son 856 citaciones que tienen en 150 días los ministros y viceministros al Congreso de la República. Bueno, es una petición puntual ante la Corte de Constitucionalidad. El tema es, porque hay que presentarse. Obviamente hoy hay una sanción al funcionario que no asista a la petición. Y una sanción penal. Pero la pregunta es, si en 150 días calendario, que vienen siendo como 130 días hábiles, me los han citado 856 veces. Y ellos no es que solo vayan a saludar. Tienen que llevar reportes, tienen que hacer trabajos de presentación. Les preguntan astralidades que los mismos diputados debieran hacer de oficio. ¿Es mala su relación con el Congreso de la República, presidente? No es mala mi relación con el Congreso. Eso solo lo que pido es que nos dejen, que hagan su trabajo y que nos dejen trabajar. Nosotros no tenemos por qué dar plazas. Nosotros no tenemos por qué dar contratos. Nosotros no tenemos por qué dar ningún elemento de la vieja política. Si eso los hace que nos estén llamando, lo único que están haciendo es haciéndole daño al trabajo de los ministerios. Y si los ministerios son el ejecutivo, ellos están haciéndole daño a Guatemala. Yo sé que hemos abordado este tema, pero ¿de qué forma afectó su imagen el famoso tema del transfugismo cuando se fortaleció la bancada de FSN en el Congreso de la República? ¿Y cuál es su relación real con esta bancada dentro del Congreso? Porque en apariencia es como que no hubiera realmente una representación, digamos de alguna forma, del partido que le llevó al poder desde el Ejecutivo dentro del Congreso con una relación sana. ¿Usted cómo la definiría? La relación con el Congreso creo que es la que debe ser. Separación de poder. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y estamos dejando que ellos hagan el de ellos. ¿Y con su bloque o con el bloque? La imagen, cómo me afectó, definitivamente me afectó. Ustedes vieron todas las portadas de diarios y periódicos que salieron en donde decían que yo estaba mintiendo. Sin embargo, yo siempre fui claro y dije, no estoy de acuerdo con el transfugismo y tengo dentro de mi tiempo de gestión suficientes pruebas para demostrar. No estoy de acuerdo con las reformas presentadas, ni estoy conforme con las reformas presentadas a la ley electoral y a partidos políticos. ¿Por qué? Porque se castiga el transfugismo en los primeros tres años, pero en el cuarto se vuelve a aceptar. Entonces, todo ese tipo de juegos son las que me he opuesto y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo de frente. Entonces, el tiempo le da la razón a uno y yo por eso estoy con la fe de que la población guatemalteca se está dando cuenta del proceder nuestro. Nuestra relación con la bancada FCN es buena como es con la de los otros partidos. Sin embargo, la misma bancada FCN es la tercera bancada con más citaciones a mis ministros. Pues usted no considera, no un aliado, pero como una herramienta para negociar algunos temas, la bancada, a eso me refería yo, ¿no? Si hay una separación ya radical entre el partido que lo llevó al poder y el bloque que está en el Congreso de la República, porque es hablando del consenso y del juego de la discusión dentro del Congreso. Más que una herramienta, es una empatía de pensamiento la que existe. Porque la bancada original llevábamos un pensamiento similar con un pensamiento nacionalista. Muchos de los que se pasan, asumo yo, que deben tener un sentimiento o una ideología similar. Por lo menos en ese sentido, creo yo, que nos permite de una u otra forma encauzar los temas que nos interesan hacia donde nosotros queremos. La presidencia le ha pedido a la bancada FCN que enarbole las luchas por las que nosotros llegamos al poder. Lucha contra la corrupción, que desde el Ejecutivo se está haciendo. Salud y educación, que es lo más importante y lo más urgente. Desarrollo económico y seguridad. Hemos logrado dar pasos en los primeros tres. Desarrollo económico, ahorita estamos en el proceso de poder generar a través del CHN, Crédito Hipotecario Nacional, todos los procesos que fortalezcan los proyectos del Ministerio de Economía, a través del Viceministerio de las MIPIMES, a través de encadenamientos productivos, a través del cooperativismo. Poder generar un banco de segundo piso y a través de esto también generar las dos líneas de desarrollo económico que queremos, que es el turismo y la construcción. Presidente, tenemos preguntas de redes sociales, ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Gente que desde muy temprano está escribiendo, van apareciendo también ahí sus tweets que van mostrando lo que usted va opinando. Esto va a ser un ejercicio que plantearemos todos los días. Pedro, redes sociales entonces para ver qué dice la gente. Planteemos dos o tres preguntas de las que nos han llegado desde muy temprano. Adelante. Así es, señor presidente, muy buenos días. Las redes sociales del programa han estado muy activas y bueno, pues van diferentes problemas, diferentes temas también, pero se las voy a leer textualmente y este es el comentario entonces de una de las personas que va con su opinión en Facebook, que es Osiris Molina. Primeramente, señor presidente, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿por qué aumentar los viáticos y no aumentar las medicinas en hospitales, la educación y la seguridad en el país? Vivo en Estados Unidos, pero Guatemala es mi país y lo que sale de la boca de todo el pueblo es que Guatemala necesita de mucha ayuda y prometió y ahora tiene que cumplir. No haga que el pueblo se arrepienta de haberle dado su voto. Eso es el comentario entonces de Osiris Molina, señor presidente. Muchas gracias, Osiris y un saludo muy cordial hasta Estados Unidos. Que trae en vigencia el nuevo reglamento general de viáticos y gastos y dice que hay gastos que superan el 200%, entonces un poquito ahí surge el cuestionamiento, ¿no? Sí, y este es un tema que lo manejaron los técnicos de finanzas y los técnicos de relaciones exteriores y que pues todo va a poder tener su discusión respectiva. Lo que sí les puedo decir es que los viáticos al extranjero no habían subido desde 1995, desde el gobierno del señor Álvaro Arzú, y si las personas van en representación de Guatemala y tienen que ir a un hotel a Nueva York, tienen que ir a un hotel a Tokio, tienen que ir a un hotel a los distintos lugares del país, del mundo, perdón, los costos que a estas personas les representa pagar la representación del Estado, creo yo que de acuerdo al planteamiento de los técnicos de 1995 para acá, que son, ¿qué? 21 años. Usted es bueno para las matemáticas, yo no. 16 más 5, 21. Son 21 años, yo creo que el tema de inflación y el tema de... ¿Cuántos son? 400 dólares al día, ¿no? 400 dólares al día, solo un hotel en Nueva York está costando, y 4 estrellas, 800 dólares al día. Ah, no, pero nos metemos acá a buscar y yo le puedo encontrar un hotel en 150 dólares o menos, y no es lo mismo un hotel en Nueva York o en Buenos Aires, porque aplica como para todas las regiones. Por eso, por eso es que es un análisis de los técnicos, porque tampoco están llevando 800 dólares, están llevando 400 dólares, pero estoy hablando de lo que cuesta la representación, y usted tendría todo el tiempo de buscarlo con temas de posiblemente un viaje de placer, pero si la representación es de un día para otro, no se consiguen esos precios. Ahora bien, ahora bien, insisto, este es un tema técnico que lo plantea el Ministerio de Finanzas juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si surge alguna discusión interesante para poder llevarlo a una reforma, todo se puede reformar, pero complementando la pregunta, si se ha incrementado el tema de las medicinas. Hace tres semanas anunciamos que por primera vez se había asignado 1.256 millones de quetzales para la compra, para el Ministerio de Salud. El 100% del requerimiento del Ministerio fue autorizado y aprobado por el Ministerio de Finanzas hacia el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es la salud. Una pregunta más, por favor. Así es, y ahora vamos entonces con el tema que preocupa a todos los guatemaltecos día a día, que es la violencia. Este es el comentario de Joner Pérez. ¿Por qué es tan blandito con la delincuencia?